¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con ustedes, su anfitrión, Napoleón Serrano. Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero, ando tocando mi cuncia sabosa, yo soy el campanero. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero continuamos con más de este especial de Aniceto Molina. Bueno, ¿qué pasó después de México? Bueno, ya en el año 1984 decidió incursionar en el mercado americano. Y decidió radicarse en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y fue ahí donde ya viajaba a México y hacía sus giras internacionales a través de Estados Unidos. Y por eso fue que se le dio el apelativo de el embajador de la cumbia en América. Continuemos con más. Pero hablando de la vida sentimental de Aniceto Molina, déjeme contarle. Él se casó con la señora Carmen Peralta. Pero crearon dos hijos, Delis Molina y Johnny Molina. Pero fue Johnny quien se quedó con la herencia musical de Aniceto Molina. Y este sabroso ritmo de la cumbia y el vallenato, pues lo adoptó también. Y se quedó muy propio, pegado con el estilo de su padre. ¿Qué cuantos solo play grabó? ¿Cuántos álbumes? Bueno, grabó más de 25 álbumes, imagínense. Y pues el primero lo produjo en el año de 1974, cuando radicaba en México. Y por eso le puso a Aniceto Molina en México. ¿Que cuáles temas estaban ahí en esa primera producción? Pues venía incluida Josefina y venía la burra cuarta. Continuemos con más. Bueno amigos, ya se cansaron. Vamos a entregarles una cumbia que viene en los 15 éxitos y dice... Ritmo de Colombia y dice así... Amigos, quiero comunicarles que si ustedes tienen un accidente de tránsito o algún familiar o algún amigo ha sufrido un accidente de tránsito, recuerden que es mejor buscar una ayuda oportuna, profesional y que usted se sienta confiable con este servicio. Nosotros contamos con nuestro patrocinador, que son las oficinas de C. Ray Carson, que ellos le atienden en caso de que usted tenga un accidente. Ellos velarán más por su salud, por su beneficio y no como una aseguranza que no va a querer pagarles. Así es que en caso de accidente, llame a los abogados de C. Ray Carson. Aquí aparece el teléfono y pues lo mejor es que no aparece nada, ningún incidente, pero en caso de necesidad, pues hay que llamar a los abogados. La clave del sazón Con la carismática y siempre sonriente, Chef Andrea Bienvenidos a la clave del sazón. Hoy vamos a hacer una pasta con pesto. Esta pasta es muy deliciosa en los restaurantes, pero la puede hacer en su casa con pocos ingredientes y le va a quedar igual de deliciosa. Así que siga mirando para ver cómo hacer esta pasta con pesto. La auténtica comida salvadoreña se encuentra en el restaurante El Cafetal. Ven con toda tu familia y saborea tu platillo favorito como si estuvieras en El Salvador. Ricos desayunos, estupendos almuerzos, deliciosas cenas y sin faltar una variedad de típicos que podrás disfrutar con el toque de la casa. Y si lo que te gusta es bailar, los fines de semana, música en vivo para poder botar todo el estrés acompañado de tu bebida bien fría. Restaurante El Cafetal, en el corazón de Van Ays. Para empezar nuestro pesto, vamos a empezar con el albahaca, que también se conoce como el basil. Y asegúrese de elegir el correcto en la tienda porque hay muchos verdes que se parecen iguales. So, se tiene que asegurar que es el basil. Y también tenemos tres cuartos de aceite de oliva. Y esto es muy importante porque el pesto es de Italia y Italia usa olivoy o mucho. So, esto le da el sabor auténtico. También tenemos un cuarto de parmesan cheese y dos onzas de pine nuts. Y estos los metí al horno por unos 5 a 8 minutos para que estén dorados. Y al final una onza de ajo y un poquito de sal le vamos a echar cuando lo mezclemos. So, vamos a empezar. Primero vamos a poner nuestros pine nuts. Y después vamos a poner nuestro queso. El ajo. Y el basil. No lo tiene que cortar, pero lo puede romper con sus manos para que esté un poquito más fácil. Y esto lo vamos a triturar para que se haga como un paste. Y después le vamos a agregar el aceite. Y listo. Previamente cocine la pasta en agua hirviendo por unos 7 a 8 minutos Y yo lo que hago es esperar hasta que empiece a hervir el agua Después meto la pasta y después la sal Y después espero unos minutos y lo voy probando constantemente Para asegurarme que esté completamente hecho Solo porque son 7 minutos no significa que está listo So, usted tiene que estar midiendo So, vamos a agregar nuestro pesto Y solo lo vamos a revolver Y la pasta se va a hacer del color verde So, le puede agregar pollo o lo puede hacer en una ensalada fría o caliente Y que queda rica con pan de ajo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!